Básicamente, José, gracias por esperarnos. Sabés que estamos bien en tiempo, pero la prioridad son las preguntas de los chicos. Así que yo voy a hacer una pregunta muy rápida y ya tenemos aquí a los chicos coordinando para que todos te hagan las respectivas preguntas. Bueno, por mi parte he tenido la oportunidad de tener una entrevista con vos. La idea es que vos con tu experiencia nos puedas contar tu formación en un minuto y cómo llegaste a donde estás haciendo este intercambio en la Escuela de Negocios Northwestern, en la Universidad Northwestern, Escuela de Negocios de Kellogg, Kellogg School of Management. Creo que todos me han escuchado hablar, pero está obviamente en una ciudad llamada Evanston, que es cerca de Chicago, en Illinois. Y la Northwestern University, y la Kellogg, puntualmente, es la escuela más importante, al menos desde mi punto de vista, en marketing del mundo. Y es un poco la que nosotros seguimos desde hace más de cuatro décadas. Así que seguramente José Lomas te habrá inspirado para llegar allí. En un minutito hacemos ese recorrido y después ya vamos a la pregunta de los chicos. Gracias por estar, José. Gracias, Gabriel, por la intro. Es una alegría, es un honor estar hoy con todos ustedes. Aunque sea desde la virtualidad, me encantaría estar ahí, pero bueno, gracias a la virtualidad también es que hoy podemos, aunque sea a la distancia, estar juntos. Soy licenciado en la Administración de Lomas, grabado en 2013. Los siguientes cinco años, después de graduarme, colaboré con la cátedra de Dirección General. Hice en 2016 un posgrado en Marketing en la UCA, y en 2019 empecé una maestría en Marketing y Comunicación en San Andrés. Y bueno, es vía San Andrés que me dio la posibilidad de poder postular, primero acá en Argentina, y después acá mismo en Kellogg, a poder participar de un periodo, lo que en Argentina sería un cuatrimestre, acá es un quarter, o sea, es un poquito más corto, son tres meses. Como estudiante full-time del MBA. Con lo cual, así es como llegué hasta acá. Excelente. Vamos a dar lugar a las preguntas, y después seguramente te vamos a saludar a algunos de los presentes aquí. Ya lo veo a Carlos, que seguramente te va a querer saludar, de aquella época donde, obviamente, tuvieron lindas experiencias en dirección, y no sé si alguien más del equipo docente, seguramente Néstor también. Así que bueno, comenzamos con las preguntas, porque los protagonistas son los alumnos. Buen día, José. Del grupo Capital de Marketing te quería consultar. ¿Qué o quién lo incentivó para especializarse en el marketing? Bueno, esa es fácil. A ver, yo, digamos, llegué por ahí a la licenciatura en búsqueda de algo más generalista, y a medida ya cuando iba acercándome un poco al cierre de la carrera, ya cuando llegás al departamento de administración superior, ya empezás a pensar que, bueno, si bien la carrera te forma para un management general, uno siempre, la carrera laboral te va llevando por algún área, si es que algunos de ustedes ahí aspiran a la dirección general, igual empezás trabajando siempre en algún área funcional. Entonces, bueno, fue así que en el último año de la carrera, como todos los que están ahí presentes, pasan por marketing y dirección, y bueno, ahí fue como un poco el primer contacto, coincidió también con un primer trabajo de analista comercial, y eso un poco me fue motivando a meterme, obviamente que cursar marketing en Lomas tuvo un impacto muy fuerte, y bueno, y ya después, ya tener los primeros dos trabajos en ese área, hizo que, bueno, unos tres, cuatro años después de terminar, ya fuera para el lado del posgrado, y bueno, ahí ya empezás, ya cuando empezás a elegir la especialidad, empezás como a entrar en un nivel de profundización, y se va retroalimentando lo que estudiás, la preparación que tenés, con los desafíos laborales que te van surgiendo. Muchas gracias. Hola, buenos días José. Hola, hola. De parte de Dream Team te queríamos preguntar, ¿cómo hacer para que los clientes confíen en nuestros productos y nos elijan por sobre la competencia? Es una buena pregunta. La verdad que hay un montón de factores hoy que podés considerar, por los cuales te van a elegir, empezando por tu producto o tu servicio, tiene que ser bueno, o sea, no podés prescindir de eso, no podés cubrir eso, o podés hacerlo pero por periodos muy cortos de tiempo, con comunicación o con otras cuestiones, tu producto o tu servicio tiene que ser bueno. En general, ahí cuando decís el cliente, quizás también está un poco desde el punto de vista de la compañía o de la marca, elegir a qué clientes querés atender. No podés ser bueno para todos los clientes, porque dentro de los clientes que vos tenés en un país o en un continente, tenés una variedad súper grande de perfiles. Entonces, la respuesta sería que podés ser, o sea, tus clientes te pueden elegir, siempre y cuando vos también elijas bien el segmento de clientes que querés atender. Y a partir de esa buena decisión, empezar a concatenar todas las otras decisiones, ¿no? O sea, ya sean tácticas o ya sean estratégicas. O sea, vas a tener que tener una comunicación específica para esos grupos, vas a tener que tener un pricing que te ayude a llegar, y todas esas tácticas también tienen que estar concatenadas con tu estrategia de marketing, un poco lo que decía Nicolás recién, ¿no? O sea, tiene que tener todo un sentido, y si lográs todo eso, on top off, o sea, por sobre esa construcción que es robusta, hay pocas marcas, porque siempre en los casos de estudio terminamos viendo las mismas 5 o 10 marcas que logran una relación emocional, una relación casi personal con el segmento al que atendés. Ahí sería un caso como Nike o como Apple, que te convertís en una love brand, en una marca que la gente directamente ama y defiende y protege y cuida, pero bueno, no es el caso de la mayoría, creo que la mayoría de las organizaciones y de las marcas se van a conformar con lo que te decía al principio, tener un buen producto, un buen servicio, diseñado para un segmento de clientes en particular, para un grupo de consumidores en particular, que vos podés llegar a agrupar en forma de segmentos, y después darle un mix de marketing que por supuesto sea consecuente con esas personas con las que vos querés conectar, con la necesidad que esas personas tienen, que vos lo puedas seguir en el tiempo, porque también las necesidades y las formas de satisfacer van evolucionando con el paso del tiempo, y bueno, al final del día que todo eso también sea consecuente, en algunas clases acá a veces hacemos el ejercicio, tengo una clase que es justamente de publicidad, ponemos una publicidad y jugamos a adivinar de qué marca es, y si la marca fue lo suficientemente consecuente a lo largo de los años, uno ve una publicidad de ahora o de hace unos años, y sin ver el logo, sin ver la referencia, ya sabés de qué marca se está hablando, entonces también ese esfuerzo sostenido en el tiempo, que te repito, no son muchas las marcas que lo pueden hacer, o sea, la mayoría de las marcas a veces terminan siendo, cada X tiempo cambia al gerente de marketing, cambia al brand manager, viene con otra idea, respeta el manual de marca, pero cambia el tono de la comunicación, y cambia un montón de cosas, y quizás es más difícil seguirlo. Muchas gracias. Buenos días José, ¿cómo estás? Queríamos preguntarte desde Mindflet, ¿qué beneficios consideras que genera el marketing en la industria ectomotriz? A ver, básicamente, creo, no sé si darte una especificidad de la industria nuestra, pero básicamente hacer un buen marketing es conectar las partes, es conectar la necesidad o el trabajo que el cliente necesita hacer y matchearlo con el producto que vos tenés. Y un poco conectado con lo que decía Nicolás, yo entré en el último tramo, perdón con lo que decía, porque estuve escuchando un poco lo que pasó en la semana, de lo que hablaba Storny en estos días, tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con no fabricar lo que tu usina puede hacer, sino un poco con tratar de leer las tendencias, y de leer un poco qué es lo que los clientes están buscando. Y en la medida de lo posible, obviamente siempre hay limitaciones que tienen que ver con la industria metalmecánica pesada, pero siempre en la medida de lo posible, planificar productos y servicios que estén acorde a lo que el cliente necesita. Es un poco volver, no sé si todavía en la primer clase o en la primera semana de marketing están leyendo Marketing Myopia, la miopía de marketing de Levit, pero si se acuerdan, justamente trata un poco de eso. O sea, la primera ventaja que tenemos es de tratar de leer al cliente y hacer algo que esté acorde a lo que el cliente está buscando y no al revés, que bueno, es una cuestión que ya desde los 60 se venía viendo y que en los últimos años quizá vimos el salto cualitativo más importante también a partir de las mejoras tecnológicas. También por ahí hace unos años las industrias eran más rígidas y realmente tenían que hacer lo que podían hacer y hoy las industrias están un poco más cerca de lo que el cliente le pide. Muchas gracias. Buen día, José. Desde el Brand Team BBP te queríamos preguntar ¿Cuáles habilidades considerás necesarias para trabajar en el marketing de una empresa automotriz? Es una buena pregunta. Depende un poco por ahí del área y lo que estés haciendo. De vuelta, no sé si darte una especificidad de automotriz, pero básicamente es estar siempre con un eje puesto en lo que la compañía puede hacer y tratar de agregar el mejor valor posible. Y por otro lado nunca perder de vista el foco con el cliente. Recién escuchaba ahí los equipos de marketing en la calle, los equipos de marketing con operaciones y eso es una bajada que en los últimos años realmente evolucionó bastante y todo lo que son los equipos de marketing y de comercial están súper en la calle, están súper cerca. Siempre nosotros la operación, a diferencia de Burger King, en general la tenemos súper atomizada en distintos socios que atienden en distintas geografías. Entonces siempre los despliegues de cuestiones marcar y así demás es bastante complejo porque no es que lo desplegás ante un mismo socio, sino que tenés que recorrer la geografía del país que bueno en el caso de Argentina es muy vasta, yo trabajo en realidad trabajo más focalizado en Latinoamérica pero es lo mismo, o sea, es terminar después de tener un buen plan y después de recibir todos los lineamientos que nosotros tenemos desde la central es ir a terreno y entender cuál es la mejor manera de bajarlo, con lo cual para sintetizar tu pregunta que tiene que ver con cuáles son las habilidades que necesitas hay habilidades que son conceptuales para entender un poco qué es lo que la compañía está necesitando hay habilidades que más que tienen que ver con la empatía tienen que ver con comprender qué es lo que los clientes esperan de nosotros y después de tener todo tu plan armado es tener la capacidad de ejecutar después que tenés un plan que vos decís esto es lo que tenemos que hacer y estás seguro y estás convencido puede ser el mejor plan del mundo pero después lo tenés que bajar a terreno y tenés que hacer que se cumpla y tenés que ponerle KPIs y tenés que medirlo con lo cual es un poco eso es un poco lo conceptual lo empático y finalmente la ejecución en terreno muchas gracias buenos días buenos días José desde SEO Lomas queríamos consultarte cuáles son los desafíos que debe enfrentar a futuro un profesional del marketing qué buena pregunta qué buena pregunta porque nos lleva nos lleva nos lleva un poco al futuro nos lleva un poco a preguntarnos qué es lo que va a pasar con nuestra actividad y eso inevitablemente está encadenado con cómo va a evolucionar cómo van a evolucionar nuestros clientes cómo va a evolucionar su manera de usar nuestros productos cómo van a cubrir las necesidades en el caso automotrices la gente por lo menos pensándolo en términos generales siempre va a seguir teniendo la necesidad de desplazarse de ir al punto A al punto B esa es como la necesidad que está digamos la necesidad más básica si es de desplazamiento después por ahí hay otras necesidades que te cubre un automóvil pero vamos a la más básica que es desplazarte y se trata un poco de entender también cuáles son las posibilidades tecnológicas que eso te da y empezar a entender que hoy cada persona en su mano tiene una computadora que es un teléfono móvil entonces el teléfono móvil a partir de eso te encontrás con la tecnología de Uber y a partir de eso en las grandes metrópolis del mundo te encontrás además con sistemas de vehículos compartidos vos con tu celular con una app podés abrir un vehículo te podés subir usarlo pagar por minuto por milla por kilómetro por lo que fuera te bajás lo cerrás con tu app y automáticamente te llega la factura entonces se trata de yo creo de entender un poco hacia hacia dónde va hay muchos desafíos creo que uno de los más grandes que tenemos en marketing hoy es la omnicanalidad es que el cliente como dice uno de los profes acá en Kellogg es lo que quiero cuando quiero y como lo quiero y si esta marca no me lo entrega seguramente lo voy a ir a buscar al competidor hasta que alguien me lo entregue entonces ahí creo que hay un desafío muy grande porque hay muchas marcas tradicionales que históricamente construyeron su construyeron su negocio en base a un solo canal o en base a varios canales pero que no se comunican entre sí y hoy el cliente cada vez está más demandante cada vez te pide más te exige más cada vez o sea si un cliente tiene un reclamo no quiere llamar cinco veces y hablar con cinco personas distintas y contarle cinco veces lo que le pasó el cliente quiere que llame y que lo atiendan y que ya con su número sepan quién es sepan qué problema tuvo y que le den una solución en corto plazo entonces digo eso es también una forma es un cambio en la forma de pensar nuestra es empezar a pensar en sistemas que realmente puedan registrar la cada interacción que el cliente tiene con nosotros identificarlo saber quién es poder hacer marketing en tiempo real que es algo que todavía creo que creo que en Latinoamérica nos está costando un poco o sea va llegando pero nos cuesta un poco todavía encontramos mucho marketing masivo encontramos mailing masivo encontramos publicidad masiva y cuando nos vamos a las mejores prácticas te encontrás que en verdad vos no deberías recibir el mismo mail que los que reciben todos los clientes de tu banco no deberías ver en redes sociales la misma publicidad que ven todas la gente todas las personas que tienen tu mismo tag de geolocalización sino que vos por tu perfil específico deberías estar recibiendo una comunicación prácticamente personalizada digo para vos o para alguien que tiene una necesidad o un tipo de consumo muy similar al tuyo entonces también creo que es un desafío de ir o sea tenemos las herramientas en muchos puntos sabemos hacia donde vamos pero es ir refinándolo y creo que más allá de todas las tecnologías y más allá de toda la evolución al final del día es ponerte en los zapatos del cliente y decir realmente que compromiso me genera esta marca qué compromiso me genera este producto qué compromiso me genera este nivel de comunicación entonces realmente un mailing masivo o sea sí lo seguimos haciendo porque es muy económico pero digo realmente qué compromiso le genera al cliente lo hace sentir especial o lo hace sentir que soy uno más en una base de datos y me mandan un mail porque me quieren vender algo entonces es un poco empezar a pensar empezar no seguir pensando y seguir evolucionando en términos de lo que de lo que nuestros clientes nos demandan siempre siempre sabiendo que la hoy cada vez hay más tecnología y hay más medios más accesibles y más económicos para hacer lo que siempre quisimos hacer que es llegar al cliente de manera rápida de manera efectiva cada vez hay más data cada vez hay más o sea las redes sociales hoy te dan un océano de información pero un poco nuestro desafío es no perdernos en los datos y no olvidarnos que no es que dejamos de hacer digamos esa publicidad masiva para pasar a amasar datos por los datos en sí mismo y nos quedamos o sea no perdernos solamente en los KPIs los KPIs son importantes pero al final del día nunca nos tenemos que olvidar que detrás de la publicidad del KPI de las ventas que hacemos y de todos los ratios que tenemos en un tablero de control hay personas y hay personas que sienten y hay personas que viven nuestra marca y la viven de una forma o de otra y a partir de eso es que siguen siendo nuestros consumidores fieles o que encuentran una propuesta de valor que digamos que le resulta más atractiva en la competencia o quizá también que pasan a otra categoría porque también su necesidad cambia o sea también el cliente el consumidor en sí tiene una evolución en su vida y va necesitando distintas cosas entonces también es ir haciendo un poco el seguimiento de todo eso entonces el desafío básicamente es que hoy tenés más información que nunca hoy tenés más herramientas que nunca hoy tenés más medios que nunca para hacer todo eso y nuestro desafío es darle forma y hacer que todo ese input del mundo exterior poder traducirlo adentro de la compañía de una forma que también el resto de la compañía lo pueda trabajar ya sea en producción ya sea para la gerencia general tenemos muchas preguntas por eso te voy a pedir si sos un poquito más breve en la respuesta sabemos que podemos hablar muchísimo pero estamos desde hace mucho tiempo y por lo menos quiero que entren tenemos dos más mínimas y yo después quiero hacerte un par de preguntas bueno adelante bueno que tal José gracias por estar ¿cómo implementan el marketing en organizaciones multinacionales con distintos segmentos y culturas? es una gran pregunta porque es un poco nos lleva a la discusión del marketing entre lo global y lo local y en mi experiencia depende mucho del management que haya en cada momento en cada compañía hay ciclos en los cuales se trata de globalizar lo más posible y hay ciclos en los que se trata de localizar en general cuando estás en el extremo tenés las ventajas cuando estás en lo global tenés todas las ventajas de lo que es la escala y cuando estás en lo local tenés toda la ventaja de que le podés dar un poco más a cada región lo que te pide perdiendo un poco más el control sobre el brand equity cuando vos lo haces global podés controlar que el mensaje sea unificado y que todos los clientes reciban más o menos lo mismo cuando estás en el plano local tenés que resignarte a que algunos mercados prefieren escuchar una cosa o prefieren escuchar otra y a veces hay un poco un equilibrio o sea hay determinada bajada y hasta determinado punto que es global y de ahí para abajo te dan la flexibilidad dentro de la cual vos como equipo de marketing podés jugar pero mi respuesta sería que depende de la empresa y dentro de la empresa depende del momento de la empresa porque en una misma compañía quizá hoy es una imagen súper global y hace cinco años era súper regional y eso también va fluctuando muchas gracias hola José mi nombre es Karina estoy de parte del team Sea Online y me pregunta tiene que ver desde tu perspectiva ¿cuánto se te dificultó la tarea del marketing durante esta época de pandemia? fue un golpe la verdad creo que fue un golpe muy duro pero no desde el marketing sino desde todo desde el trabajo en sí creo que a todos nos costó los primeros meses sobre todo por la incertidumbre y sobre todo porque bueno también estábamos con una preocupación de seguridad física sobre cada uno de nosotros nuestra familia nuestros afectos creo que para el mundo del trabajo en general fue súper súper estresante después en lo particular del marketing un poco lo que nos pasó o sea imaginate yo estaba trabajando en automotriz y automotriz lo que te vende básicamente es movilidad y libertad y disfrute y aire libre y el mensaje por cuidado nuestro o sea de nuestra propia vida era quedate en casa entonces digamos la primera reacción fue cortar con todo o sea fue cortar con campañas fue cortar con ideas ideas que estaban buenísimas pero que estaban buenísimas en febrero de 2020 con lo cual es primero un parate después muchas marcas tuvieron creo un proceso de paralización o sea creo que la mayoría estábamos paralizados porque no o sea queríamos hablar del tema pero no sabíamos cómo abordarlo porque también es peligroso hablar o sea es peligroso no hablar de un tema pero también es peligroso hablar si no tenés que decir está entonces un poco el desafío tenía que ver con eso y hoy y hoy el desafío más tiene que ver con entender cuál es el back to normal o sea cómo volvemos a la normalidad si es que volvemos o si es que en realidad no estamos volviendo a ningún lado y estamos yendo hacia una nueva normalidad que es diferente y que cambió en muchos sentidos los hábitos de los consumidores para darte un ejemplo automotriz en muchos países venía evolucionando el uso de servicio público y el uso de vehículo compartido y a partir de la pandemia eso cambió porque de repente mi espacio físico pasa a tener una seguridad adicional si yo estoy en mi auto que si yo estoy compartiendo el auto de otra persona entonces ahora creo que todas las marcas a lo que están yendo es a entender qué es lo que va a pasar cómo es que va a quedar esto si es que no estamos volviendo hacia dónde hacia dónde estamos yendo y es un poco poner la brújula y tratar de entenderlo por ejemplo acá en Estados Unidos veíamos unas gráficas de compras online y cuando llegó la pandemia hubo obviamente un salto exponencial del e-commerce incluso acá en Estados Unidos que la tasa era alta y ahora lo que se está descubriendo es que a partir del no uso de la máscara y a partir de la flexibilización de todas las medidas sanitarias está levantando de vuelta el viejo consumo de los locales físicos que parecía que listo que ya estaba que ya fue que habían desaparecido eran un gasto de dinero innecesario bueno ahora la gente está volviendo a hacer shopping físico en los locales porque quiere ver porque quiere tocar porque quiere sentir porque quiere vivir la experiencia de la marca entonces creo que el COVID el desafío que nos deja es ese es de tratar de entender ahora hacia dónde vamos a partir de un golpe muy fuerte que sufrió toda la humanidad es entender hacia dónde vamos y cómo hacemos para acompañar mejor a los consumidores muchas gracias muchas gracias muchas gracias José por las respuestas muchas gracias chicos por las preguntas sé que tendrían más por razones obviamente de tiempo vamos a ir cerrando y bueno yo también tendría muchas básicamente voy anticipando lo que vamos a hacer son pocos minutitos yo le hago una pregunta a José que me parece súper interesante el otro día tuvimos una entrevista que estrenamos el día martes pasado los que no la vieron obviamente está disponible en nuestro canal email está disponible en forma on demand así que pueden volver a vivirla no sé si la volviste a ver José pero fue muy interesante la volviste a ver sí sí la vi la vi obvio sí sí quedó quedó me gustó quedó me gustó como quedó y la experiencia estuvo buena así que buenísimo así que digamos allí tienen más elementos para conocerlo a José y para poder ver algunos aspectos específicos de la formación en marketing puntualmente la experiencia que él nos puede transmitir eso por un lado por otro lado después bueno voy a invitar Carlos seguro porque compartiste lo viste como alumno lo tuvimos en la cátedra juntos así que seguro Carlos pero si alguna otra persona Ariel Gerardo vos Belén vos Néstor también lo tuviste así que vos y Carlos seguro que quisiera yo que lo saluden pero antes de eso me parece que tenemos una persona muy indicada recién no sé si vos te acordás de Nico Iribarne Nico Iribarne no sé si te acordás lo conozco de las conferencias pero no tuvimos no tuvimos la interacción personal sí 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 pero digamos vos te graduaste en el 2000 13 13 y Nico quizá un poquito antes Nico pero por ahí también así que increíble mirá este lo que es la misma facultad y a veces no se conocen y por dos diferencia de dos o tres años cuando estuvieron en la carrera cinco o seis bueno Nico es el director de marketing de Burger King en la Argentina y bueno son casos para nosotros muy inspiracionales entonces la pregunta que un poco algo hablamos en la entrevista pero me parece interesante dado que hoy es un sábado que comenzó a la mañana que no va a terminar tan tarde va a terminar ya le dije a los chicos hoy termina temprano más que nada atiendan los temas digamos las presentaciones que haya que hacer obviamente sí y después hagan coaching en ambas materias rápido para que los chicos puedan disponer de su tiempo necesitamos hacerlo durante la mañana por razones obvias por la parte técnica por un montón de cosas así que la tarde chicos va a ser un poco más tranqui y sobre todo atendrá los requerimientos de ustedes de cara a los lanzamientos pero vos recordás sábados duros en Lomas entonces yo te voy a llevar hacia atrás y a ver si podemos conectar los puntos cuando cursaste marketing cuando cursaste digresión general incluso hasta más atrás si querés cuando venías a los Lomas a los Lomas Manning Seminar y por qué no también cuando te tocó desde la cátedra colaborar con nosotros entonces bueno tomemos esa experiencia y esa experiencia cómo considerás que la viste en ese momento si tenías idea en ese momento de lo que te iba a ayudar en el caso de que vos pensaras que fue trascendental y que te ayudó mucho para estar donde estás no sé si mi pregunta fue clara pero como sé que vos tenés el tema si la respuesta si lo sabía es no porque justamente vos evocaste el concepto principal conectar los puntos y los puntos siempre se conectan de adelante para atrás o sea en el momento que estás haciendo algo no podés no podés saber cómo te va cómo te va a servir o sea adquirís una herramienta o ni siquiera una herramienta pero estás haciendo algo que te gusta mucho lo disfrutás mucho y lo haces porque lo sentís y en ese momento no estás pensando o no estás especulando en cómo esto me va a dar algún tipo de facilidad o beneficio en el futuro solamente lo haces sabés que lo estás haciendo y después cuando vas avanzando en la carrera mirás para atrás y decís ah mira era esto entonces respondiendo un poco a tu pregunta si querés secuenciales todos esos todo ese tiempo que uno pasa sobre todo en el último año de la carrera armando trabajos prácticos armando presentaciones presentando trabajos prácticos que uno hizo eso es un aprendizaje que te llevas y que te sirve siempre que siempre vuelve siempre hay que si siguen estudiando negocios y si van a un posgrado y donde sea que vayan siempre el remate siempre la conclusión de un trabajo es presentarlo digamos son pocas veces la que si bueno armo analizo este caso y te lo mando por mail no bueno al frente y cuénteme qué es lo que vio lo que no vio cuál es el diagnóstico cuál es la solución y por ahí uno no se da cuenta cuando lo está haciendo dice uy me estreso me duermo poco y bueno uno por ahí lo ve solamente por ese lado y también uno ve obviamente todo lo que está dejando de hacer después con el tiempo cuando te llegan las instancias en las que tenés que usar esas habilidades y sobre todo cuando estás en entornos más diversos o sea hoy ustedes están en un entorno donde son todos de lomas y son todos licenciados en administración pero cuando avanzan por ahí llegan a instancias donde bueno alguien tiene que presentar este trabajo y de repente te encontrás con súper profesionales en instancias mucho más avanzadas de la carrera que de repente no están acostumbrados a presentar en público ni hablar que digamos mi experiencia se prolongó porque yo la carrera la hice en seis años pero cinco años más colaboré con dirección general con lo cual seguía con esa dinámica de investigar preparar materiales pararme enfrente de un montón de personas que no me conocían y contarles algo y que ese algo tenga sentido y que ese algo les signifique y en la medida de lo posible tratar de conectar no solamente con el contenido sino con las personas porque bueno muchas veces seguramente ustedes lo discuten en el aula una cosa es el contenido pero otra cosa es lo que vos transmitís y tratar de conectar con las personas y generarles algo porque ahí es donde donde hay mucho más digamos en la conexión emocional se genera mucho más mucho mucho más aprendizaje si es que estás dando una clase o se genera mucha más posibilidad de que el otro lado haya una reacción positiva entonces digo la respuesta es no o sea cuando lo haces no lo pensás y después cuando vas avanzando siempre es como que volvés y te acordás y decís que bueno que en una instancia tan temprana estuviese acostumbrado a hacer análisis de casos si es para si es para lo que más lo que tiene que ver con lo académico o hacer presentaciones en frente de digamos hablar en público que es una habilidad que yo te contaba Gabriel que acá en Kellogg hay varios cursos y varias materias donde se trabaja la presentación donde se trabaja hablar en público y los best practice y las recomendaciones y son 10 clases y son 10 presentaciones y a partir de lo que vos haces te van corrigiendo entonces también es es aprender a medida que vas haciendo y bueno esa metodología que se usa en el último año no sé los que están en marketing estarán preparando su lanzamiento y si es súper estresante y es súper agotador pero el día de mañana te va a pasar que hablas con gente que se recibió en otra facultad y nunca hicieron algo así o sea armaron un powerpoint con suerte se armaron un powerpoint porque quizás solamente armaron un script y lo mandaron por mail fue un trabajo práctico más pasó de manera intrascendente y ustedes lo están viviendo o sea están viviendo las 4P están viviendo el STP están viviendo el entorno están viviendo tener el producto ahí físicamente cuando arman los packaging y es una locura porque terminan armando el producto y parece que realmente se está lanzando ese día y hablás con cualquier graduado de los últimos 30 años y se puede haber olvidado un montón de cosas pero seguramente se acuerda la marca y el producto que lanzó con lo cual eso también genera ¿Qué marca y producto lanzaste José? Nosotros lanzamos Powerade Zero y con lo que fue más loco es que unos años después lo vimos en el mercado lanzado lo vimos en las heladeras en los kioscos y la emoción de mandarnos mensajes con con el equipo que en su momento lo habíamos armado de decir no puedo creer que en su momento lo pensamos y trajimos la investigación y funcionaba en otras latitudes pensar que podía funcionar en Argentina y verlo en real fue tremendo pero aún así si eso no hubiese pasado todavía tengo todavía tengo en casa unas banderas y unos plotters que habíamos armado y todavía lo tengo ahí en casa de mis viejos siempre que voy lo veo y me río porque digo mirá la locura que habíamos hecho así que sí, sí está siempre presente el lanzamiento increíble yo hago hincapié en lo metodológico porque bueno vos estás en este momento en haciendo este intercambio en lo que no lo digo yo sino lo decías estadísticas bueno en los últimos 30 años o quizá 40 la escuela número 1 de marketing de los 40 últimos años debe haber salido 35 número 1 que lo que lo yo miro los rankings todos los años no porque crea excesivamente pero miro un montón de indicadores y en marketing es que lo que lo que lo no sé si algún año no estuvo Kellogg número 1 del mundo como nosotros un poco tomando lo que hoy decía Jorge enseñamos para el mundo siempre tomamos la referencia es lo que hay mejor en el mundo eso es lo que tomamos para tratar de compartir con ustedes bueno hoy vos estás en ese lugar obviamente encontrarás muchas diferencias seguramente diferencias de índole multicultural yo tuve la suerte de estar en ese lugar dos veces Gaby mi hija mayor hizo ahí branding o sea que nos encanta ese lugar y hay muchas diferencias pero diferencias que tienen que ver obviamente con el confort el lugar paradisíaco si querés el nivel socioeconómico de lo que es la ciudad de Chicago y el entorno pero vamos a la metodología y teniendo en cuenta obviamente que vos estás en un estudio superior estamos hablando de graduados son todas personas que están haciendo una maestría y que tienen años de experiencia muchas veces muchos años de experiencia José ya tiene más de 10 y muchos tienen mucha experiencia y de todo el mundo la mitad seguramente del aula es gente de latitudes de Asia de Europa y otra parte de Latinoamérica y de Estados Unidos no son tantos digamos pero vamos a lo metodológico metodología sábado de Lomas por decir algo para que se sientan refuerzos chicos con lo que estás haciendo ahí ¿encontrás similitudes? es que en verdad cuando venís acá todos los días parecen sábados o sea todos los días desde la mañana bien temprano hasta la última hora digamos la facultad representa un poco el edificio del hub que se llama que es la escuela de negocio de Kellogg representa un lugar de encuentro día completo full time que era un poco lo que charlábamos el otro día que siempre te queda de los sábados de cuando cursábamos realmente era para mí era juntarnos bien temprano terminar el trabajo práctico practicar la exposición almorzar todos juntos entrar a cursar y bueno muchas veces cursar cursar hasta largas horas de la tarde y acá pasó un poco lo mismo la digamos tenés una clase quizá a las 10 de la mañana pero la gente ya va antes porque quiere ver algún trabajo práctico quiere ajustar algo se cierran las entregas o se cierra mismo una presentación que hay que hacer ese día está la cursada hay obviamente digamos mucho mucho lugar donde juntarte a a comer donde compartir con otros colegas y quizá a la tarde tenés otra clase o ya te quedás te quedás trabajando te quedás estudiando entonces es un poco eso creo que que el campus de la facu contribuye mucho al sentido de pertenencia porque para tener sentido de pertenencia a algún lugar necesitas inevitablemente estar estar todos juntos y eso es un poco en el sistema universitario como lo conocemos en Argentina es un poco complicado porque en general uno entra y sale cuando cursas en la semana entras y salís llegas a las 7 de la tarde entras a cursar 7 y media y a las 10 termina y a las 10 y 5 cada uno obviamente tiene tiene que devolverse entonces realmente es muy lindo lo que es muy lindo lo que se genera y bueno si querés un poco evoca esa sensación de estar todo el día estar juntos y bueno al igual que en Lomas acá también el sentido de pertenencia es muy fuerte hablo de los estudiantes que pasan dos años acá digamos de lunes a viernes todo el día dentro de un mismo lugar compartiendo con colegas y se van realmente con con la con la marca con la marca marcada que es un poco lo que nos pasa lo que nos pasa mucho cuando cuando nos vamos de Lomas que nos llevamos esa marca y después la tenemos siempre José hablaría todo el día yo y te escucharía todo el día pero tengo una mala noticia para vos y tengo una buena noticia ¿cuál querés que te diga primero? la mala bueno tengo dos profes tuyos que se me acercaron me dicen yo este lo conozco pará pará que tengo que revisar un práctico parece que el profe de marketing y el profe de dirección quieren revisar un práctico con vos yo le digo no pero este muchacho ya aprobó he graduado no 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 entonces hay libertad de cátedra así que no sé en el orden que ustedes quieran primero por ahí marketing porque primero tenés que aprobar marketing y después tenés que aprobar dirección a ver si ellos te aprueban te digo la buena hola ¿cómo estás? José ¿cómo estás? hola Néstor ¿cómo estás? hay que revisar un poco el estado de resultados porque me parece que estaba mal calculado y la rentabilidad era muy baja así que de nuevo el de Powerade bueno saludarte y muy orgulloso de verte ahí en Kellogg y todo lo que avanzaste tu carrera estamos al tanto así que te mando un abrazo acá a la distancia y esperemos que pronto vengas acá a la universidad y te podamos ver acá disfrutando de alguna charla así que bueno dale muchas muchas gracias Néstor vos fuiste nuestro tutor así que sos corresponsable de ese estado de resultado y hubo unos líos con el trabajo de estrategia pero dejemos ahí yo me acuerdo la verdad ¿no? hubo líos pero bueno te dejo con otro profesor que quiere revisar algo gracias un abrazo hola José ¿cómo estás? hola Carlito estoy muy feliz muy feliz en verte muy orgulloso de todo lo que representas para Lomas todo el camino que has recorrido que fue verdaderamente extraordinario y todo el futuro que tienes por delante es algo maravilloso y no puedo olvidar tampoco todo lo que hemos trabajado juntos las horas que nos hemos quedado después de clase a las 11 de la noche en esa playa de estacionamiento resolviendo lo que hacíamos bien y lo que hacíamos mal como profesores o como docentes poniéndonos en cuestión nosotros mismos lo que habíamos generado dentro del aula y todo lo que hemos aprendido juntos y ahora verte en ese lugar me llena de orgullo y de satisfacción te espero para tomar un cafecito cuando regreses y nos cuentes todo te mando un gran abrazo todo lo mejor para vos sé que sos un gran profesional y fundamentalmente por sobre todas las cosas una excelente persona y todo lo que haces lo mereces un gran abrazo José te esperamos muchas gracias muchas gracias Carlitos sabés que bueno realmente siempre siempre volvemos esos recuerdos de todo el tiempo compartido y todo ese trabajo que hacíamos juntos con digamos siempre siempre pensando en siempre como hablábamos el otro día tratando de cambiar el mundo una persona a la vez y y bueno realmente súper súper orgulloso de haber compartido la cátedra la cátedra con vos y y todo lo que aprendí la verdad es hoy 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 en parte si si estoy acá una tengo tengo una partecita de cada una de esas experiencias que que me acompaña que me potencia y y realmente realmente eso lo llevo en el corazón así que bueno un un placer estar en vivo y bueno un gran abrazo muchas gracias Néstor muchas gracias Carlos creo que este es un momento muy emocionante y bueno yo te tengo que dar la buena noticia la buena noticia es que viste que yo siempre digo ustedes vienen a buscar un título licenciado de administración en este caso control público otro bueno eso se los dará la facultad o no lo mío es muy duro es si te nombro o no embajador de Lomas bueno vos podés quedarte tranquilo y seguir mucho tiempo todo el que quiera en la embajada de de Kellogg porque vos sos un fiel embajador del marketing de Lomas la buena noticia es tenemos un embajador de lujo en el lugar más importante así que disfruta la experiencia y cuando vuelvas vení a Lomas gran abrazo José espero que hayas disfrutado y si querés decir un mensaje querés decir algo tus últimas palabras son tuyas yo simplemente te quiero agradecer decir algo a vos y te damos un aplauso muchas muchas gracias muchas gracias Gaby bueno en la medida de lo posible ¿es tu experiencia estar así a la distancia? es súper extraño como les decía me encantaría estar ahí con ustedes pero pero también me encanta que a pesar de no estar físicamente poder compartir un rato ahí con con ustedes y bueno con con quienes hoy están están ya próximos a recibirse y ya son colegas con lo cual la experiencia está buenísima aparte la verdad que felicitaciones a la Facu porque toda la media esto se ve bien se escucha bien de verdad que es un lujo es un lujo la experiencia así que gracias a todo el equipo que está detrás de cámara también con eso para mí ha sido un placer compartir hoy con ustedes yo digamos quizá a veces las emociones no no permiten que uno piense de manera tan racional para mí a pesar del tiempo que pasó siento que no fue hace tanto que yo estaba ahí sentado en el auditorio escuchando algún algún speaker como como fueron los chicos de esta mañana o bueno como estuvo como estuvo Storny también y el resto de 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 los speakers destacados que estuvieron toda la semana en la Marketing Week yo siento que todavía puedo estar ahí podría estar ahí sentado siento que no pasó tanto y hoy estar del otro lado para mí es una sensación muy extraña y obviamente muy satisfactoria y muy linda así que les agradezco les agradezco nada a Gaby y al equipo haberme invitado le agradezco a todos los que están ahí en el auditorio por el respeto por la paciencia las preguntas que han preparado realmente me han desafiado mucho así que agradezco también que han estado han estado investigando y bueno realmente uno también cuando o sea un poco lo que contaba Gabriel antes cuando cuando alguien va a un lugar y da una charla o hace una presentación siempre lo que presta atención es a las preguntas cuántas preguntas qué nivel porque eso marca un poco también el el ADN de la gente que está en la facu y de alguna forma también es una manera de gestionar impresiones de gente que no sé me acuerdo las primeras veces por ahí que estábamos con Alberto Levi o Esteban Socorre y bueno la pregunta en la cátedra era qué idea queremos que se lleven ellos y bueno la idea que queremos que se lleven es que en Lomas nos tomamos esto súper en serio y de que hacemos todo un trabajo anterior a que las personas lleguen para que realmente cuando estén se sientan a gusto se sientan cómodas y sientan que realmente lo que fueron a llevar a la facu está interesante imagínense qué potente es el comentario de uno de estos de estos speakers de primera línea diciendo hey fui a dar una charla a la facultad de Lomas y realmente me encontré con una calidad de gente que me súper sorprendió y eso nunca sabes ese comentario de dónde va a ser eco y creo que también eso forma un poco un poco parte de la hoja de ruta de la facu así que por mi parte gracias totales ha sido un gusto verdaderamente y ojalá nos podamos ver pronto eso es branding eso es marketing eso es Lomas muchas gracias José disfrutad la experiencia Mística Lomas gracias un abrazo que estén bien bueno realmente simplemente muchas gracias gracias a todas las personas que colaboraron en toda la parte técnica gracias al centro de estudiantes y por sobre todo muchas gracias a ustedes con su presencia esto es Lomas esto es la Lomas Marketing Week termina formalmente acá seguramente después siempre hay algún bonus track pero espero que hayan disfrutado hemos tratado de compatibilizar la tecnología con los tiempos de ustedes y también con los feriados que a veces nos justamente nos caen en los días de clase que es lo que normalmente usamos para que ustedes no tengan que tomar otro tiempo pero yo creo que esto cuando conecten los puntos va a ser muy útil vieron ejemplos vieron inspiración y motivación muchas gracias Lomas 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 chau chau celebrando los 50 años gracias Lomas 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 chau chau